Eh, tengo un tío aquí Voy Vale, lo veo Ya no lo veo Te he dado, eh Otro tío La espalda Vale, abatido ¿Aquí arriba? Sí ¿Dónde, tío? Sí, ven Venga, asado Ah, vale Pensaba que estaba Pensaba que era otro, tío Lleva algo, eh Toma, todo el equipo Y contar también que no nos acierten Que no nos acierten con un RPG Da la vuelta, da la vuelta, David Da la vuelta Mira, queda otro Lle ahí Camión Échate pa' atrás, échate pa' atrás Notar, notar de otro lado Notar de abajo Vámonos, vámonos Hay que soltar el Lle, eh Qué bueno Alto, alto Alto Voy parsecio, eh En el aire, tío No, parsecio no voy En el aire, tío En el aire me está dando, tío Tien paracaídas, eh No, no, a mí me ha dado En el sitio hay gente Ahí te dan, eh Rey Sí, sí Me he bajado En el aire me ha dado, tío De un tiro Voy a ponerme placas ¿Pero te ha matado? Sí, sí, sí He soltado el Lle Y he hecho Torito Toma la pasta A ver si podemos hacer algo Y aquí hay más pasta Mira Vamos a levantar a David, hombre Una tienda, una tienda Toma Aquí hay más pasta No, no Está en todo el ¿Dónde está la tienda? O tenéis que iros pa' afuera La tienda está ahí O ahí Ahí, ahí, ahí A esa hay que ir No te preocupes En todas las que estáis marcando Hay gente Esa ya se queda afuera Porque está cerrando Nada, nada Es vuestra Como podáis, troncos Tenéis gente en la zona Y aquí Los otros franco Marca naranja Arriba, arriba Arriba hay caja, eh Moquita ¿Dónde coño está? ¿Abajo? Pues no sé Ahora mismo está en el tejado Venga, agarrala por mí Dejad, dejad la caja, tío Que no, que viene la gente por ella Gente Mira, tienen una lupa aquí Tienen una bandera aquí Claro, ya no Hago más bandera Estoy ya Yo sé que De aquí ya no viene nadie De por detrás Nosotros De nuestra no viene nadie Ya me dan miedo Los de ahí Los de ahí En el armamento Aquela hay gente El naranja Es enemigo siempre Vamos a tirarnos aquí A la esquina Mira, aquí Aquí tenemos ventana Para salir por aquí Por la esquina esta Aquí estamos casi dentro Yo estoy abajo, eh Vale En la esquinita, eh Sí Si el La decisión ahora Es por dónde vamos a rodear Bájate, Emilio Vale, veo gente No te delates Tres Tres, tío No te delates No te delates Es que tienes súper poco espacio Tío Bájate, Emilio No, no, no No te ofrez No te ofrez No te ofrez Go, 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 go Vámonos, vámonos Va, va, Emilio Izquierda, Emilio Izquierda Ahí me tumba Del otro lado del muro Tirao, Hugo, V Tirao, Hugo, V Yo, yo Izquierda, yo Ya lo he tirado Lo hemos tirado los dos, tío No está ahí, eh Izquierda, Emilio Refuerte izquierda No hay máscara, macho Culpa tierra Os queda abajo Os queda uno Os queda uno Os queda uno Está marcado Ahí, en la torre En la torre Un pepo cada uno A algún lado Que salga Que salga Que salga Espera Que salga Que salga Va a tener que salir Venga, joder ¡Vamooos! ¡Vámonos por mí! ¡Vamooos! Es a cero kills ¿Qué me he hecho? ¿Qué me he hecho? No hay máscara No hay máscara